¿Alguna vez te has preguntado qué es una cabeza binaural? Bien, la grabación binaural es un método de grabación que emplea dos micrófonos que intentan crear un efecto de sonido tridimensional. Intenta parecerse todo lo posible al oído humano. Pero realmente es sólo este artefacto de aquí, dos simples micrófonos conectados de forma globular alrededor de una cabeza. Este tipo de microfonía nos ayuda a tener una inmersión completa en los videojuegos o en las películas. En este vídeo intentaremos construir una cabeza binaural casera. La verdad es que yo quería hacerlo lo más profesional posible, pero no tuve esa suerte. Aquí me estaba grabando para poder hacer el molde de silicona de las orejas y quería protegerme de forma profesional con este gorro de piscina. Pero me pasó esto. Al final el proyecto se empieza sin gorro y lo que vamos a hacer va a ser cortar un vaso de plástico para rodear la oreja y así poder poner el alginato. Tenéis que tener en cuenta de que el agujero de la oreja debe ser tapado por algodón, ya que si el alginato llega al tímpano de la oreja tendremos que ir a urgencias. El alginato lo usaremos para hacer el negativo de las orejas. Tendremos que poner más o menos un 50% de agua con el alginato. Dependiendo de la temperatura ambiental puede llegar a pasar a estado sólido entre 5 y 7 minutos. Yo para saber de una forma aproximada si ya se había secado o no, cogí el vaso con el que hice la mezcla del alginato y miré si estaba ya fraguado. Entonces empecé a quitar el negativo de mi oreja poco a poco hasta que conseguí sacarlo. Tenemos que procurar que no queden burbujas como me ha pasado a mí en la parte superior de la oreja. Los negativos me parecen muy curiosos y me recuerdan a una clave de sol. Quise hacer mi cabeza completa al tamaño real, así que pedí a mis padres que hicieran un molde con mi cara y con mi cabeza. La dividí en dos partes, la posterior y la anterior. Lo que pasa es que la única que salió realmente bien fue la anterior, es decir, la del rostro. Esta es la parte posterior y esta es la cara, que realmente me salió mucho mejor. Aquí hice el positivado de la cara con escayola. Debo decir que por culpa de la pandemia no pude hacer el molde de mi cara en la universidad, porque tenía que quitarme la máscara. El negativo de alginato de las orejas tenemos que dejarlo reposar encima de un papel para que saque toda la humedad que tenga guardada. Una vez en el taller de moldes, preparamos toda la mesa para hacer el positivado de las orejas. Meteremos el negativo en unos vasos de plástico y lo sujetaremos con barro para que no se pueda mover. También sellaremos alrededor para que no haya fugas. Protegeremos todos los materiales con papel film. Pongamos la cantidad de silicona que pongamos, tendremos que poner un 5% de endurecedor. Es muy fácil pasarse, así que tendremos que ir con mucho cuidado. Mezclamos la mezcla en un tiempo aproximado de unos 10 minutos. Una vez introducida la silicona dentro del negativo, tendremos que agitarlo para que salgan todas estas burbujas. A continuación, cogeremos un palillo para reventarlas. Y dejaremos reposar la mezcla durante 12 horas. Una vez haya transcurrido el tiempo necesario, comprobaremos si realmente la silicona ha fraguado o no. Levantaremos el vaso para comprobar que no ha habido fugas. A continuación, realizaremos un corte vertical en el costado del vaso para poder sacar el negativo sin dañar el positivo. Esta es la parte más satisfactoria, sin duda, de todo el trabajo. El sacar tus propias orejas del negativo. Aunque la silicona sea muy resistente, hay que ir con mucho cuidado. También decir que se puede poner un colorante para cambiar el color de la silicona. Y que en este caso, al ser blanco, ha adquirido la tonalidad del barro. En este caso, los pigmentos no nos van a molestar, ya que estarán por debajo de la superficie de la escultura. Una vez tengamos ya las dos orejas, tendremos que quitar la parte de protección de lo que habría sido el tímpano. Entonces, cogeremos un cúter y cortaremos la parte sobrante para que pueda transmitirse por ahí el sonido. Tendremos que realizar el corte lo más fidedigno a la realidad, para que la grabación sea lo más real posible. Una vez tengamos las orejas y también la máscara, ya tendremos las dos piezas principales. Cogeremos un busto de porexpán y colocaremos la oreja en su posición para saber dónde tiene que ir. Haremos unas marcas con bolígrafo y después cortaremos esa misma línea para que cuando quememos el porexpán para hacer el agujero, no se expanda por alrededor de la cabeza. Sería un pequeño cortafuegos. Esta operación la recomiendo hacer en un espacio al aire libre y si no, hacerlo con un sitio que sea muy ventilado y por supuesto con las medidas de seguridad adecuadas con una máscara P2. Encajamos la oreja en su sitio y comprobamos si realmente es el lugar donde queremos que esté. Protegeremos y sujetaremos la oreja de silicona con estas vendas de yeso para que las orejas estén más sujetas. Bañaremos todo el busto entero de escayola para crear una película protectora y así poder separar el porexpán del resto del yeso. Y ahora solo hace falta esperar a que se seque. Una vez seco, cortaremos la cara para poner el rostro que habíamos hecho de escayola en el busto. Una vez pegado, dejamos secar. Una vez secado, ya podemos coger el soplete y quemar el porexpán restante. Tenemos que ir con cuidado para no derretir la silicona. Con esta perspectiva parece realmente que la bombona y el fuego estén muy cerca, pero realmente estaban a más de dos palmos de distancia. Recordad que el porexpán al quemarse desprende unos vapores muy tóxicos. Esta es la primera vez que he soldado en mi vida, así que no os metáis mucho conmigo. Aquí ya empezamos a soldar el micrófono, la cápsula electred que irá en el oído. Como podéis ver, la malla tiene que estar soldada en las tres rayitas y el cable vivo en el lugar opuesto. Y cerramos el circuito con un mini jack estéreo. Una vez soldado, comprobamos que funcione. Una vez hemos comprobado que ya funciona, ya podremos meter en la cápsula electred lo que sería el tímpano de la oreja del busto. Comprobamos que la cápsula electred queda sujeta en la capacidad auditiva y no sobresale hacia afuera. Y hacemos otra vez las comprobaciones de sonido. Una vez hemos comprobado que ya los micrófonos funcionan adecuadamente, ya podemos sellar la parte de atrás y dejarla bien bonita. Y ahora, ponte unos auriculares y probemos los 360 grados. Y ahora, ponte unos auriculares que esté aburra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!